Recibe el sacrificio que le ofrecemos, Señor, por el alma de un servidor, el Obispo Henry Gabriel. Y después de haberle concedido en la vida el Ministerio Unicopal, admítelo al Reino Sanctuario en la Comunidad de los Santos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor es tu nombre de ustedes. Somos el Espíritu. Levantemos el corazón. Nosotros tenemos que levantarnos a su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo que Cristo, nuestra magma, ha sido inmolada. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida en el centro. Y se abren para los creyentes las puertas del Reino de los Cielos. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección, todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta fusión de hermoso, nos cuento el mundo entero que le va a la energía, junto con los ángeles y los alcanes, que cantan un vino de gloria, diciendo, Eranquilo, el Padre y elему oceanos, que nos cumplirán las puertas del Reino de la Iglesia. ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en lo alto del cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices tus dones con la función del dominio, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor. El mismo, porque iba a ser entregado a su nación voluntariamente aceptada, tomó pan. Las gracias, los cartón y los dios discípulos iniciaron. Tome un momento, porque esto es el cuerpo que será entregado a ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando la iglesia de nuevo, y luego lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y levan todo de él, porque él interesa el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será grabada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de la Iglesia. Anunciamos tu muerte y preparamos tu resurrección en el Señor Jesucristo. Así va. Al celebrar a una victoria de la muerte y la resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos sublimamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cual nos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que la iglesia extendida por toda la tierra, y por el Papa Francisco, por nuestro vivo, selectivo, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su resurrección por el amor fraterno y solidario. Acuérdate de mi hijo que dije, aquella madre que tiene un punto de presencia, concede que, así como va a partir a partir de su Cristo, como van a ir con él en la gloria de la resurrección. Me acuerdate de estos hermanos que han cambiado, Vicente Casera, Lorenzo Campos, Laura Ney, Víctor Martínez, Juan Martínez, Juan Martínez, Juan Martínez, y todos los que han muerto de tu misericordia. Amigos, a contemplar la luz de tu voto, ten misericordia de todos vosotros, decimos María, a mí, madre de Dios, salvación de tu esposo, salvación de ustedes, salvación de Israel. Y cuantos, viviendo con estar a través de los tiempos, necesitamos, los hijos judíos, compartir la vida eterna, y cantar tus palabras. Amén. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la vida del Espíritu Santo, dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Añadados con el Espíritu Santo, oremos con el Mínio de Jesús, el Mínio de Jesús. Padre, 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 Señor Jesucristo. Señor Jesucristo.